Hay helados, hay nieves, helados, helados ¿De cuál damos? Uno de limón, de vainilla, de fresa Choco, choco ¡Hay helados, helados! Hola, acá están, acá están Mi nombre es Jaime, Jaime Catarino Ah, me dedico a vender helados aquí todos los días A vender helados chidos, los más ricos aquí en Chacultepec En Centro de Antropología De martes a domingo, desde las 8, de 8 a 8 Hay helados, helados, hay nieves Hay helados, aguados Aquí vendía mi jefa Y ahora vendo yo, después mi chavo Y así, lo arreglamos en la familia Tenemos de vainilla para la palomilla De fresa para la cabeza, de limón para el pulmón De grosella para la docella Y morada para la enamorada Y de coco, pues se le cae el moco Llore, llore niños, pa' que les compren Hay helados, helados Hay helados, helados Y no pasan por este helado, se van a diez El agua se van a diez, mira ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!